hola a todos qué tal hoy os traigo un vídeo de un pedido que he hecho a la página my bobin en este caso es una colaboración con ellos y tengo que decir que esta vez a pesar de kobe que está haciendo de las suyas en los repartos sobre todo fuera de españa me ha llegado en diez días vale yo el pedido lo hice el día 19 y estaba ya para recibirlo yo el día 1 el pro he tenido un problema de una confusión de un número de mi calle y por eso lo estoy vamos lo he recibido cuatro días más tarde pero realmente el paquete en mi casa podía haber estado el lunes así que justo diez días vale y vamos a ver he abierto el sobre no he sacado todavía nada he abierto el sobre para ir adelantando y os tengo que decir que no me viene envuelto en los papelitos estos tan bonitos que a mí normalmente siempre me ha venido pero esta vez pues no no viene no viene así y bueno realmente lo que importa es lo que he pedido no el paquetito pero no se me ha resultado curioso que no viniera que no viniera así envuelto bueno yo lo voy a sacar aquí todo y os voy a ir enseñando a ver he pedido tres kits de diferentes marcas una ya de dos de ellas ya he tenido y tengo kit y otra no he tenido nunca ningún kit y bueno os voy a enseñar primero es de la marca ove y es esta ya sabéis que bueno las que me seguís que tengo la parejita es una bueno yo la llamo parejita es una que va en moto montada que es que me parecen súper tiernas estas estas ballenitas no me digáis que no como nada y bueno estás está tomando un baño caliente vamos está genial y bueno así a primera vista pues vemos que bueno aquí tenéis el nombre ahora lo sacaré para que lo veis mejor y nos pone esperar le voy a quitar el plástico vale porque estos 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 son de los que se pueden pues no pensaba yo que lo sobre sí que se podía abrir y volver a cerrar bien pero bueno pues va a haber que cambiar y bueno mira lo primero pues vemos como se llama el cuadro ahí lo tenéis y bueno vamos a verlo aquí vale es 16 por 21 la medida la diseñadora es caterina con charova o algo así perdón si no lo he dicho bien y que nos incluye pues nos incluye es un es una especie pone canvas linda pues con una lugar ahora la enseñaré 27 pone es bailar sería pues como una especie de a ida 14 o algo así os tengo pendiente un vídeo que estoy en ello para que difiere diferenciéis bien lo que es una ida de una lugana de un lino y los diferentes con que os podéis encontrar de estas telas y las equivalencias porque es una pregunta recurrente una y otra vez entonces pues bueno yo voy a hacer un vídeo y así cuando alguien me pregunte puedo derivar al vídeo vale y bueno pues tiene 19 colores y dice que nos incluye también la la aguja vale y bueno este es el número de él del proyecto la vamos a dejar aquí a nuestra ballenita viene este papelito bueno que no sé me imagino que es que nos dice que se está se borda con dos hebras aquí nos viene lo que yo os digo de sí que parece una especie de como lugar nada a ver la trama la veis desde aquí bien a ver aquí se ve en fue en ampliado pero lleva una trama bastante cerradita pero es un poco no sé si esto llega a ser entre lugana lino a uno pone canvas pero vamos no sé el tacto es gustoso sabes o sea que es que no es para nada además ese es va a llegar no sé si se nota y yo es también a ver es pequeñita la trama no es muy grande creo que ya la voy a quitar la aguja aquí justo del centro no me gusta que clave en las agujas ahí me gusta la pongo en la esquina que bueno es una esquina que va a ser el margen y no a lo mejor no se ve y bueno viene sin pespuntear pero eso no es ningún problema porque yo no tardo nada 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 con la máquina en pespuntear los voy a bajar así un poquito y nada es un proyecto pues como viene 16 x 21 chiquitito y me apetece empezar alguno alguno de estos dos aquí nos viene el esquema con la leyenda en esta color bueno no no me van mucho los los estos al color pero este es muy sencillito no tiene pérdida mirar se ven grande aquí está la leyenda en el lateral este está bien porque a pesar de llevar con de ser en color como tienen los símbolos el problema está cuando viene ves uno así y viene a lo mejor otro parecido otro color parecido entonces es ahí donde vienen las dudas pero bueno viene creo que si viene y los combinados ven aquí y los combinados tiene punto lineal y yo lo veo sencillito de hacer y va a mí me parece súper resultó no me digáis es una una pocholada me gusta y los hilos vienen los hilos no he probado tengo varios kits de ove pero todavía no no he probado estos hilos no he cosido con ellos preciosísimo que colores malva es que es es que mirar las tazas van en unos colores preciosos y bueno ya la ballena ni te quiero ni contar vamos y luego lleva aquí estos oscuritos que son para un lateral de la taza que es más oscuro preciosos los 19 colores que que bonitos muy chulos me gusta muchísimo y bueno y en cuanto a este ya no tengo que deciros nada que es una monada si puedo os pongo una foto esperar que voy a por él mirar este es el otro que os digo que es una monada y que juntos me hacen muchísima gracia pueden quedar genial bueno pueden quedarnos que van a quedar genial muy bonitos me gustan bastante y bueno vamos con el siguiente mirar el siguiente es de la marca pana que sabéis que he hecho varios uno de ellos el primero que hice fue unas manoplas que están así como tendidas para mi sobrina sofía que por cierto ayer hizo 10 mesecitos y todavía no se lo he marcado y en lo peor de todo es que tengo el marco y todo pero bueno y tengo al bueno estoy haciendo el arce de navidad este que va como con humo en las chimeneas de las casitas de panda o sea con lo cual pana pues si ya tengo un poquito de experiencia y este me encantó no he hecho todavía ninguno de de halloween esperar voy a hacer lo mismo que con el otro que os lo voy a sacar de aquí este es un cierre normal no tiene tanto pegamento voy a sacar de aquí para pues mirar que monada a mí me encantan esos ojitos ahí como que está pasando aquí esa la escoba y luego de la escoba pues cuelga el murciélago la araña en sombrero de brujo o de bruja aquí el farolito una hoja la calabaza y el fantasmita y luego hay la tela de araña a mí me ha encantado mirar las patas del fantasma que chulo y bueno pues la idea es hacerlo para este halloween no lo voy a empezar ahora pero bueno tampoco me gustaría que pasara del verano me gustaría empezarlo para verano pero claro ya veremos el tiempo que tendré si se vuelve a se reanuda la el trabajo que ya veremos y bueno qué información nos da aquí bueno nos dice que es un kit de punto de cruz evidentemente 33 por 19 y pero aquí no nos pone ni el tipo de de tela ni de hilos ni nada yo creo que los anteriores que he hecho de forma eran la tela no sé si era gama o no me acuerdo a ver si lo pone aquí por algún lado y así aquí lo pone en donde se puede ser en español mejor así y de bordado con punto de cruz el kit incluye cañamazo tupido gamma aguja especial con punta roma para abordar los hilos gamma también de algodón instrucciones detalladas las dimensiones indicadas acabado incluyen los márgenes vale o sea que el 33 por 19 ya con los márgenes incluidos vale pues entonces tenemos que tanto la tela como los hilos son gamma y este esquema me gusta me gusta bastante como viene viene con simbolitos y algunos en color pero no es el cuadro el cuadrito entero lo que está pintado me gusta este este es uno de mí este sistema este es uno de de mis favoritos y bueno pues viene todo como en un esto es más grande que un día 3 será un día 2 digo yo y bueno viene las diferentes puntadas yo quería ver la leyenda que la leyenda si no recuerdo mal en estos que viene aparte aquí así vale pues vienen los 26 colores bueno no lo había dicho 26 colores viene medio punto aquí medio punto con colores combinados o sea viene un símbolo que es medio punto pero con color combinado nudo francés y punto lineal y punto lineal a casco porro bueno a casco porro yo creo que son los lazitos tampoco creo que no no veo que tenga mucho y bueno pues vamos a ver esos hilos y esa tela la tela a ver pues yo juraría que es 14 yo creo que sí que se ha ido a 14 es un proyecto pues la verdad como me lo esperaba muy bien está muy bien de tamaño con este logo se puede hacer o un tipo banderín o algo así bueno banderín como no sé cómo se llama ahora o hacerlo cojín no sé eso ya lo podemos lo puedo pensar más adelante pero bueno como viene con los márgenes ya incluidos y todo y si yo juraría que es ahí da 14 es un poquito rígida pero yo que soy muy maniática para las telas no maniáticas sino que no me gustan las telas muy rígidas tampoco blandas que cuando digo que no me gustan rígidas luego me dicen pero es que las blandas no me gustan inter mira la tela es vaygar para mí es ideal tiene el apresto necesario pero según tú la vas usando se va quedando moldeable y yo con estas la verdad tanto con el de mi sobrina con el alce no he tenido nunca ningún problema con la tela la he pespunteado que la pespuntearé la aguja nos viene aquí es un pedazo de aguja son 24 si esto es esto seguramente que es ahí da 14 y vamos a ver los hilos los hilos bueno ya me lo conozco yo este sistema vienen en estos cartoncitos que hay que colocarlos porque si no pues se sale el hilo viene abajo hecho un nudito y mirar amarillo, naranja, el morado bueno es que el morado marrón oscuro que bueno estos supongo que sí que se verán aquí en el negro porque si no sí creo que sí y aquí estos otros azulitos, verdes a ver tienen que ser colores llamativos para que destaquen ahí en el negro y sí ah mira el marrón que se ve es para hacer la sombra de aquí muy bien muy bien y todos los demás evidentemente destacan destacan bastante esto yo supongo que será sin bordarlo los ojos y todo eso a ver vamos a ver en el esquema ah sí, sí se bordan sí se bordan pero será un marrón oscuro porque no viene no viene no viene negro sí bueno pone gris oscuro el número uno el número uno este sí de este color son los los ojos del murciélago y del fantasma y bueno pues es un kit que también me gusta me ha gustado bastante bueno por eso lo he elegido evidentemente y ahora viene la novedad que nunca he tenido y un kit de esta marca y bueno ya ahora os digo yo mis impresiones bueno pues el kit en cuestión la se llama bueno la marca se llama aguja mágica que algunas de vosotras la conoceréis y es esta cosa tan preciosa voy a quitarle también el plástico vale para poder enseñarlo bien y que no refleje la luz me parece muy muy bonito me los he cogido chiquititos vale porque los tres la verdad es que no pesan no pesan mucho vale este yo creo que se va a abrir perfectamente igual que el de patno vale y bueno pues es un un cadillac antiguo es que me encanta bueno me ha dado por los coches fíjate que a mí los coches no me gustan pero estoy haciendo el coche rojo de lucas me pongo ahora con el cadillac este es que es muy bonito esa casita ahí detrás así como a medio terminar esas sombras de por ahí al fondo como no sé como si hubiera niebla o algo así y no sé me gusta mucho me gusta mucho el diseño no es un diseño es como no sé como queda como no definido ahí sino que se deja entrever no sé lo que estoy diciendo bueno pues retro cadillac y aquí lo que nos dice es que hay aida 16 aquí en principio bueno pone que es mouline gamma o sea no supongo que será tanto la tela como los hilos no lo sé porque no pone esa ida sí pero no pone nada más que la que tiene 23 colores y que pues eso 20 20 por 16 y si esto es lo de mouline gamma vale pues le dejamos aquí y vamos a ver pues vamos a ver mirar el esquema que bien vienen grandecito viene todo en un en un din a 3 nos viene por aquí por un lado instrucciones las vamos a dejar aquí debajo y viene viene a lo largo vale aquí y aquí viene y os enseño así un poquito lo que es la la leyenda nos trae colores combinados nos trae a dos hebras lo que es las cruces medias cruces a dos hebras y a tres porque aquí viene una de uno y dos de otro punto lineal bueno y un poquito un poquito de colores combinados ahí viene eso es también para vale para esto es para cruces enteras sí aquí viene cruces enteras con colores combinados aquí cruces enteras y es un lobo me come aquí medias cruces y aquí pues el punto lineal y bueno también es así en color pero este es mira a pesar de que el fondo es en color siempre trae un símbolo no hay ninguna casilla que sea el color solo que es lo que a mí no me gusta veis este por ejemplo sí este me parece me parece bien vale no tiene una cantidad excesiva de confeti ni nada yo creo que es rápido de hacer y es yo creo que es un trabajo resultón de estos que te da satisfacción instantánea vamos instantánea no porque hay que bordarlo pero bueno que está bien bueno hemos visto que la ida era como viene enrollado los hilos aquí que la ida era 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 16 viene la agujita esta sí que es una 26 y y bueno la trama de la ida sí se nota yo creo que es la misma tela que los de padna bueno así al principio parece un poquito dura pero ya os digo que a mí si es la misma no no me da problema porque ya he cosido varias bueno un par de cosas y no no tengo problema los hilos de padna tengo que decir que no que sean mis favoritos sea la marca gamma pero bueno se se dejan coser son son tipo un poco más finos que cxc por ejemplo tipo como dmc pero bueno a mí no se me enrollan y no que sí que está que bien vale que puedo coser con ellos perfectamente y aquí vienen los organizadores dos organizadores de cartoncito un poquito viene como muy poco pero es que son larguitas las hebras y bueno pues unos colores muy muy neutros muy así marroncitos veis luego tenemos aquí estos rosas aquí como qué pena que no se vean bien porque es como un malva este de aquí y este de aquí son como malvitas y estos tres pues son tonos tonos rojos y bueno pues aquí nada aquí viene marrón negro y marrón vale y bueno de aquí yo creo que yo creo no de aquí ya está así a primera vista me recuerda mucho al los hilos y la tela a la marca Panna vale voy a enseñaros recojo esto y os enseño otras tres cositas que de accesorios que me han llegado bueno y las tres otras cositas me han venido así metidas en una bolsita así de cierre y son estos dos marcadores creo que son al aire es que viene en ruso vale pues es que viene todo en ruso pero yo juraría que cuando los pedís son son marcadores al aire pero vamos eso os lo digo ahora mismo porque hago la prueba y me espero ay de punta finita este es de 0,5 si puede si puedes si no te estreses 0,5 esto es para password me gustan muchísimo para determinadas cosas de password hay otras que no se puede hacer al aire porque no te da tiempo a lo mejor a terminarlo y este viene de dos dos puntas normalmente aquí cuando vienen en inglés pues te pone borrable con agua o al aire y tal pero evidentemente pues aquí no como viene en ruso pues eso se lo digo a mi cuñada que me lo traduzca o no hay nada que hacer y es esta punta más gordita que es de 1 y ay este para borrar yo creo que se han confundido yo juraría que pedí una punta aquí de 1 y otra de 0,5 me suena pero bueno si no no hay problema entonces este no me lo han mandado al aire este creo que es para borrar os hago una prueba bueno mirar en la parte de arriba he hecho una raya con el gordito y en la parte de abajo con el otro que es más fino vale vamos bueno yo voy a esperar a ver si se seca la de abajo si es verdad que era al aire y esta voy a darle si esta desaparece con este es de agua mirar como se ha borrado la marca de arriba vale este está muy bien porque por un lado pues tú marcas lo que necesites te equivocas pues coges la puntita esta y le pasas y problema y aquí mirar se está borrando ya la línea mirar vamos a dibujar otra otras dos veis que la primera está ya como desapareciendo y estas dos pues supongo que ahora también desaparecerán y bueno mientras desaparecen las líneas también os enseño que me he cogido un imán este ratoncito le encanta a mi hija siempre que lo ve le gusta porque está leyendo ella le lee bastante y le gusta mucho el ratoncito y bueno pues nos viene con con el imán ya por detrás vale o sea vale viene así y así para usarlo un imán que bueno aquí nos viene el dibujito pues para lo que lo usamos nosotras para sujetar las agujas en los proyectos luego ya cada uno que la use para lo que quiera y bueno no se han llegado a borrar no sé es que a ver tampoco es instantáneo habrá que esperar un tiempo pero bueno que a mí me suena que sí que este era este era al aire y el que era al agua es este por eso viene con él además no viene la misma letra aquí el caso es que es como si vinieran los dos a ver pues no es al agua también mirad se ha ido con agua así que pues no he cogido al aire he cogido dos al agua de tomas los voy a dejar los dos escritos o sea escritos unas marcas y cuando vaya a editar el vídeo si veo que se han borrado solas os lo digo lo dejo así mirad al lado de la S y cuando vaya a editar el vídeo os pongo una foto y os digo si se ha borrado solo o he tenido que borrarlo yo con agua y nada hasta aquí todo os dejaré los enlaces a los tres kits a los rotuladores y al imán en la caja de descripción espero que os hayan gustado a mí la verdad es que me han gustado muchísimo y que uno de ellos alguno de la yo creo que el de la ballenita uno me tienta me tienta por empezarle y así ya pruebo la marca Oven que me gusta me gustaría ir probando todas las marcas a ver qué tal y nada más Hakuna Matata cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo si queréis y yo creo que os tenía que decir algo bueno ya os lo diré besitos adiós chau 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 chau